del premio al Docente del Año en Uruguay que organiza Reaching You. Está con nosotros Fernanda Gugliac. El año pasado Cecilia Paz fue la primera ganadora, docente del Liceo Pintadito en Artigas, y que además, esto no es clasificatorio, pero igual ella se metió entre las 50 finalistas del premio que a nivel global otorga la Fundación Barque, que se le ha dado en llamar el Nobel de la Educación y que es un premio de un millón de dólares. Así que, bienvenida, Fernanda, un gusto tenerte por acá. Gracias. Y ya ven hasta dónde pueden llegar compitiendo o presentándose en este concurso. Sí, no, Cecilia, la ganadora del año pasado del premio Reaching You al Docente Uruguayo, se postuló al premio uruguayo y después se volvió a postular al global y quedó, como tú decís, entre las 50 finalistas del mundo entero. En octubre se va a entregar el premio Global Teacher Prize en Londres, o sea, se venía entregando históricamente en Dubái todos los meses de marzo. Este año ya se había cambiado para octubre, para Londres, y bueno, van a tener que ver si efectivamente lo van a entregar de manera presencial, que sería lo ideal, pero eso es algo que la Fundación Barque está evaluando. Pero claramente para Cecilia, que ustedes el año pasado hayan organizado la primera edición del premio en Uruguay, fue el trampolín para llegar hasta allá. Sí, sí, claro, porque el premio a nosotros el año pasado lo instalamos en Uruguay, hoy por hoy se están entregando a nivel local casi 40 premios, o sea que hay 40 países que son parte de esta red de la Fundación Barque, que en cada uno de sus países entregan el premio al docente del año. El año pasado nosotros lo trajimos a Uruguay, que fue toda una experiencia, tú la viviste muy de cerca, lo hicimos bastante rápido y bueno, fue una experiencia maravillosa y fue muy exitosa. Acordate que ya teníamos un finalista uruguayo, Darío Grenny, que había quedado entre los Top 50 el año pasado. Y bueno, y este año, o sea, seguimos con, o sea, la idea fue empezar el año pasado, pero seguir todos los años, ¿no? Y contamos con el apoyo de un donante, que es el mecenas de este premio y que va a ser posible que entreguemos este año el 3 de septiembre los 5 mil dólares, que es el premio para el docente. Y bueno, como tú decías, están abiertas las postulaciones y las nominaciones, ya que no solo se puede postular el docente, sino que lo pueden o la pueden nominar sus propios alumnos, sus propios colegas, mismos padres, porque hay experiencias maravillosas y a veces los propios docentes no están tan acostumbrados. Y además es un último año para premiar a los docentes que han estado remando en esta situación tan particular, ¿no? Hay algunos que han trabajado de una manera impresionante, sacrificando horas de familia, de tareas, y además buscando mucho a través de la innovación y de los proyectos, que es parte de lo que ustedes también buscan premiar, solucionar la emergencia que se generaba, más allá de la sanitaria, la emergencia educativa que implicaba no poder tener clases presenciales y haber estado tantos meses desde diciembre del año pasado prácticamente hasta ahora que volvieron las clases, sin poder tener ese contacto presencial entre los alumnos y los docentes. Y nos vamos a ir justamente hasta Artigas para hablar con quien fue la ganadora el año pasado, Cecilia Paz, para que nos cuente ella también cómo ha vivido estas semanas tan particulares. El año pasado para ella fue una gran emoción para toda su comunidad recibir este premio, que además recibió de manos del maestro Oscar Washington Tavares. Y bueno, y este año impulsando también a otros docentes a participar. Cecilia, ¿cómo andás? Qué gusto tenerte por acá con nosotros. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en el programa. Gracias, Juanchi, por el saludo. Y hasta ahora recuerdo el abrazo del año pasado sincero y que recibí cuando estábamos en el día de la ceremonia por ser hijo de maestro. Creo que fue tan emotivo y que hasta ahora lo siento. Muchas gracias, Cecilia. Soy hijo de maestro, efectivamente mi madre es maestra y estas cosas me conmueven mucho. Y el año pasado lo que me conmovió en realidad en el momento de la entrega del premio fue tu emoción más que nada y de la gente que te estaba acompañando. Pero sobre todo la emoción que vos sentías no por ser premiada, sino por el trabajo que haces, por tu proyecto, por tus alumnos. ¿Cómo ha sido para vos estos meses tan difíciles de tener que estar en contacto de una manera distinta? Bueno, la verdad que fue muy difícil. La primera semana fue caótica, diría, porque era todo nuevo, ¿no? Le dicen la nueva normalidad, pero yo sinceramente no quiero esa nueva normalidad porque es un momento donde realmente reafirmamos que lo que importa a nuestra tarea como docentes es justamente el vínculo, el afecto con nuestros alumnos, la presencia, lo humano y es eso lo que hace la diferencia. Entonces ahora volver, retomar las clases, estar con ellos en el aula es realmente emocionante y no solo por parte de nosotros, sino por parte de ellos, porque ellos están felices porque están en su liceo, porque están con sus docentes, porque están con sus compañeros y es todo diferente. Así que bueno, deseando, estábamos deseando, sí, volver porque creo que es eso, ¿no? Lo importante del maestro, del docente, acompañar y estar presentes, cosa que una máquina, un dispositivo, la tecnología, nos dimos cuenta que la tecnología jamás va a sustituir al docente. Así que bueno, estamos felices ahora porque pudimos volver a estar en nuestras instituciones educativas y estar con los verdaderos protagonistas que son nuestros alumnos. Cecilia, ¿cómo influyó, digamos, en tu trabajo el haber sido reconocida con este premio? ¿Qué cambió a partir del reconocimiento? Bueno, primero quiero agradecer a la Fundación Richiñú por la oportunidad de reconocer, valorar el trabajo del docente uruguayo que no había hasta el momento. Cambió porque de un día para el otro, primero cambió porque... Es muy gratificante que en las comunidades educativas, que en los centros educativos, valoren nuestro trabajo. Es muy importante que las familias valoren también el trabajo de los docentes y que llegue este reconocimiento a nuestro país. O sea que todo el país... Yo recuerdo el día que fui a Montevideo y que me pararon el 18 de julio y me dijeron muchas gracias profesora, felicitaciones por ser maestra. Yo la verdad que me sentí muy, no sé cómo decir, no me sale la palabra, porque nunca pensé en la vida que por ser docente iba a pasarme esto. Gracias al reconocimiento de la comunidad, gracias al reconocimiento de una madre que llevo pintadito en el año 2016. Y desde ese día aprendí a educar desde otras dimensiones. Se emocionó. Sin duda que Cecilia, tu trabajo es sumamente valorado por toda esa comunidad que sin duda influyó a muchísimos niños y que además de tener ese reconocimiento de parte de la comunidad, tenés el reconocimiento de Reaching You, así que felicitaciones por ese trabajo. Y una tarea formidable además, transformadora en lo que fue el proyecto en sí, que la llevó a esto y que tiene que ver con el uso del agua no potable para determinadas prácticas que lo que genera es que se ahorre el agua potable en la poquita que tienen para el consumo humano, ¿no? O sea que realmente transformador y además impulsado por los propios chiquilines. No sé si seguimos en contacto con ellos, se nos cortó porque sigue ahí Cecilia. Además fueron ellos mismos los que lo impulsaron, ¿no? Y eso es otra cosa que vos siempre destacás. También acá juega mucho también y quiero agradecer públicamente al Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país que impulsó módulos socioeducativos sobre aprendizaje basado en proyectos que, bueno, que me permitió el trabajo con clubes de ciencia y este trabajo de Pinta Agüita surge a partir de un trabajo de investigación donde les pregunto, bueno, qué problemas tenían en la comunidad y ellos seleccionan el tema del agua. Riching You nos da la posibilidad de reconocer al docente, de reconocer los proyectos y es así que esta iniciativa llega a... a oídos de uruguayos que están en Estados Unidos a donación de tanques y cumplen ese sueño de los gurises que era, bueno, al menos ayudar con un tanque para almacenar agua a algunas familias. Entonces, hoy son 10 familias que recibieron esos tanques y que para nosotros de repente no es mucho, ¿no? Porque son 200 litros de agua uno que tiene el agua corriente acá en su hogar, pero para familias que no tienen realmente, bueno, es importante. Quiero agradecer al trabajo de mis alumnos porque yo siempre digo, son ellos los protagonistas. Yo simplemente los orienté, otros docentes se sumaron, a los Simón, Vitoria Richi, Claudia Da Silva, que le mandamos un abrazo enorme si está escuchando y ella sabe por qué, le mandamos este saludo desde la comunidad. Así que, bueno, yo ya nominé a varios compañeros que siento que realmente hacen la diferencia en la educación. Espero que sigan el procedimiento. No olvidar entrar al sitio web premiodocente.org para nominar y para postularse porque a veces es difícil mostrar el trabajo porque tenemos desde el trabajo, ¿no?, de educar tradicionalmente, trabajar en cuatro paredes con las puertas cerradas y está bueno que empecemos a abrir las puertas, compartir lo que hacemos porque realmente maestros y profesores hacen muchísimo en sus aulas. Hay proyectos hermosos y, bueno, hay que animarse a seguir y aprovechar lo que hace Richiñú, que es, bueno, acompañar, fomentar, apoyar el compromiso, el trabajo, de los docentes, con sus alumnos. Sos un gran ejemplo de eso, Cecilia. Muchísimas gracias. Como siempre, te mando un beso grande. Bueno, un beso a Fernanda, un beso a toda la fundación y, bueno, muchas gracias por el espacio y por el afecto. Por favor. Muchas gracias. Cecilia, desde Artigas. Que nos conocemos bien. Me dice Juanchi, cariñosamente, no porque me confunda con el otro sátrapa, claro. Porque además, desde que nos conocimos el año pasado, hemos seguido teniendo mucho contacto y una muy linda amistad. Es la mejor embajadora del premio, sin duda. Y ahora todo el mundo se pregunta quién será la próxima Cecilia Paz y dónde estará el próximo Pintadito. Exactamente, nosotros también. Así que hay que animarse porque están muy ocupados los docentes ahora y obviamente dicen, tenemos tiempo para postularnos, para completar. La postulación no lleva demasiado tiempo, es solamente poner por escrito lo que están haciendo, porque no tienen que inventar nada. Es un proyecto que ya viene en andamiento. ¿Cuántas postulaciones esperamos? Y bueno, el año pasado llegamos a tener casi 30 sólidas, la verdad que se presentan muchas que no cumplen con todos los requisitos. Nosotros tuvimos casi 90 nominaciones y bueno, esperamos llegar a un número similar, pero idealmente mayor, ¿no? En la medida que el premio ya está conocido, Cecilia ha tenido una visibilidad tremenda. Pero también nos agarra en un momento donde hay una innovación y hay mucho trabajo que seguramente vamos a querer ver y premiar, pero está complicado porque... Igual el proceso también, esto es bueno decir sobre los docentes, genera en el trabajo una especie de mejora continua, ¿no? Porque estos procesos también te llevan a una evaluación y revisión. O sea que incluso los que no llegan a estar entre los 30, igual tienen una devolución que les puede ser útil. No es tiempo perdido. No, para nada. No es que están llenando formularios. Y también está bueno conocerlo porque nosotros desde la fundación estamos siempre buscando proyectos para financiar. Entonces también es una forma de enterarnos de qué es lo que se está llevando adelante. Fernanda, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fernanda Guliak de Riching You. Vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo hasta ahora.